Y sin continuación doy paso a Ana Carrasón, que es conservadora-restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Ana Carrasón y además con un título que me ha encantado. Ana, aprovecho además para felicitarte por él. Conservación y mantenimiento. Houston, tenemos un problema. ¿Ana? Buenos días. Hola, buenos días. Encantada de saludar a todo el mundo y a ti en particular por presentarme. Y bueno, ya a la invitación a las instituciones y a Raquel Lozano también, que fue la que contactó conmigo. Y me habló del tema que querían que yo tratara, que no me lo esperaba por otro lado. Pues estamos encantados, Ana. Cuando quieras. Abro, comparto pantalla para empezar. ¿Se ve la pantalla completa? Sí, se escucha perfectamente. Bueno, pues nada. Comenzar con el tema que me ofrecieron a hablar. Lo que me decían era, después de las restauraciones y después qué me decían. Bueno, digamos que ahora, desde hace ya casi 20 años, 15 o 20 años, el después se habla normalmente de conservación preventiva. Solo que la conservación preventiva también está antes de restaurar, ¿no? El tema de Houston, tenemos un problema. Bueno, pues era, bueno, es una frase que se ha hecho popular. No era literalmente así, ¿no? Pero con, ya saben ustedes, con la misión a la luna del Apolo 13, que, bueno, se frustró y tuvieron que volver sin haber llegado a la luna. La cuestión es que, bueno, consiguieron resolver como pudieron y, bueno, volvieron. Al final de un fracaso se convirtió en un éxito de la historia espacial, ¿no? Pero, bueno, yo lo que quiero aplicar ese tema, que estamos, que cuando hablamos, aunque hablemos solo de techumbres, ahora estamos en techumbres, estamos hablando de un patrimonio inmenso, enorme y, además, con otra cuestión que tiene que ver con las techumbres a la hora de conservarlas también, que es, no todas, pero la mayoría o gran parte de ellas son bastante inaccesibles. Es muy difícil, no hay, si no tienes andamios, la mayoría de las veces no puedes ver de cerca los problemas, tanto por arriba como por la cara cuando tienen pintura o no tienen pintura, por el intrados o por el trastos, ¿de acuerdo? Entonces, ese era un poco el motivo del título. Bien, lo que sí, como voy a hablar de conservación, lo que sí quiero es señalar, empezar señalando que las techumbres, y, además, ya se ha dicho por varios de los ponentes, estamos hablando de una, aunque se abre de obras, de bienes culturales, estamos hablando de un elemento que es constructivo. Por tanto, estamos en el campo de la arquitectura. Y, obviamente, los primeros que tienen que hablar en estos temas son arquitectos o técnicos arquitectos que tienen que ver con su funcionamiento y con su estabilidad. Obviamente, participamos restauradores y otros especialistas de la materia que sea oportuna en cada caso. Que una techumbre, obviamente, como es una solución constructiva del edificio, y hay distintos modelos, como pueden ver en las imágenes, no me voy a entretener en las imágenes porque he puesto bastantes y para no pasarme de tiempo. Son soluciones constructivas y como soluciones constructivas las hay muy variadas, pero todos son estructuras de madera, techumbres, y unas están a la vista, otras no, unas están al exterior, otras están en interior, y tenemos ahí toda una tecnología de nuestra carpintería inmensa, que clasificarla incluso es prácticamente, yo no sé si es imposible, pero complicado. Por tanto, hay techumbres que funcionan como cierre del edificio, como en el caso del tránsito, que está ahí, o forjados de piso, como los alfarjes que están en el monasterio de Silos, aleros, bajocoros, galerías, etcétera, etcétera. Tenemos un abanico de techumbres enorme. Y, bueno, simplemente imágenes, las podemos encontrar sin policromar, que yo creo que hago un inciso para mí, y en lo que yo he leído y en lo que he visto estas obras, es la carpintería de los blancos se refiere a la carpintería que no va a ser pintada, más que a toda, porque la pintura además va de inicio, y el tema del blanco se asocia también al color de la madera cuando está tallada o cortada, sobre todo las coníferas, que son más claras, y bueno, puede tener ese fondo también, pero en realidad lo que se está refiriendo, y esto lo asimila un poco al tema de los retablos, donde toda la documentación del siglo XV, XVI, XVII, sobre todo XVI, que hay mucha documentación, se está hablando de hacer los retablos y montarlos en blanco para luego recibir la policromía. Entonces, yo quiero hacer ese símil porque me parece que es interesante. De todas formas, tenemos todo tipo de situaciones en cuanto a policromías, dorados y policromías, la pintura, que no sería casi tanto policromía, sino una pintura de la fantástica techumbre de la Catedral de Teruel. Luego, sin nada, por ejemplo, como está la Catedral de Cuenca, o cuando están con lacería o están en madera, pero tienen elementos como los pinjantes o los rosetones o pequeñas estrellas o elementos pequeños que están dorados, esto suele ser también bastante típico, otras que no tienen nada de policromía y yo no soy experta para nada en carpintería de lazo, en la lacería, pero yo tengo la sensación de que las de lacería, precisamente por los motivos de lazo, están menos policromadas o se policromaban menos. O luego, cosas puntuales como la que podéis ver ahí de Teruel. En cuanto a conservación y restauración, y aquí ya se han hablado del tema del olvido, de la carpintería del olvido y del abandono al final de este oficio, probablemente ya habría empezado antes, pero uno de los puntos de principio de que se fuera abandonando fue un poco el cambio de gusto trascendental con los academicistas a finales del XVIII y luego el triunfo al neoclassicismo, en que se prohibió el uso de la madera por influencia italiana, porque en Italia los retablos y las obras que realizaban eran de materiales nobles, mármoles, piedras, bronces y aquí estaba mal vista la madera porque era un material de mala calidad o se consideraba como material de mala calidad. Ahora ya sabemos que, parece que sabemos de sobra que no. Y el dorado y policromía se acabaron, eran como de gusto pupulachero y entonces se acabaron prohibiendo con reales decretos, el último en 1791. Por supuesto, si hablamos en cuestiones de construcción con estas techumbres, la segunda mitad del XVIII y avanzando, pues llegó el tema de la industrialización, el tema de la debilitación de los gremios y avanzando la revolución industrial con el uso del hierro en construcción y luego el cemento. Obviamente esto sí influyó muy directamente en la carpintería porque se empezó o se empezarían a construir de otra forma, entre otras cosas porque ofrecía más seguridad. Cuando pienso en conservación y en el mantenimiento, quiero decir, en el cuidado que hay que tener con el patrimonio y sobre todo en estas obras que prácticamente se dejaron de hacer, de construir porque había otros materiales. Entonces, yo suelo recordar este libro de Vicente Blasco Ibáñez que relata bastante bien, y se refiere a la catedral de Toledo, y relata bastante bien la situación que había en esas épocas, y aunque aquí ya digamos que era una situación de penuria, pero digamos que refleja lo que había en periodos anteriores. El tema de que había, obviamente, dependiendo si eran catedrales o monasterios con más poder, pues lógicamente tenían más medios. Es como en todo hay escalas. Bueno, pues la cuestión es que había empleados normalmente que estaban contratados, incluso que llegaban a vivir en las propias catedrales, en las estancias, y decía eso, que al morir los empleados anulaban las plazas y eran despedidos, carpinteros, albañiles, los vidrieros, que antes vivían en la privada como obreros adheridos a ella, trabajando continuamente en su reparación. Porque estamos hablando de edificios muy complejos, si nuestras casas hay que mantenerlas día a día, obviamente edificios y con estas antigüedades hay que estar, obviamente el mantenimiento es muy caro, pero hay que hacerlo si queremos conservar. Bueno, en este libro, si tienen ocasión de leerlo, pues hay, con respecto al tema de este ambiente, de estos lugares, pues el tema de plantas silvestres que crecían en las junturas de los sillares, que caminaban en las bóvedas a través del bosque de postes carcomidos que sostenían las techumbres, las capas seculares de polvo que se extendían por bóvedas, hablará de bóvedas, pero también en las techumbres, en la parte superior de las techumbres, carreras de ratones, etcétera. Y la última, si el viento y el granizo rompen una vidriera de las naves, podemos echar mano de los vidrios sobrantes que nos dejaron los señores obreros de otros siglos. Y bueno, pues va relatando así situaciones que siguen siendo en muchos casos habituales, en cuanto a que no hay medios para llegar. Bien, bueno, pues esto, digamos, al final, el tema de la carpintería, pues quedó prácticamente abandonada y como han dicho Noere al principio, incluso en las escuelas de arquitectura, no se llegó a enseñar prácticamente cuestiones de madera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue la situación. Estaba el cemento, estaban otros materiales, el tema de estructuras metálicas y demás. Y bueno, pues se produjo el abandono y el olvido de este oficio y de este tipo de obras de nuestro país. Bueno, me salto un poco, por no hacer demasiado largo, el tema que tienen todos ustedes y que el Instituto lleva ya entre 20 y hace más ya casi 20 años, entre 10 y 20 años, realizando los planes nacionales en general para el patrimonio, pero entre ellos está el Plan Nacional de Conservación Preventiva. Y bueno, pues describe en resumen qué es la conservación preventiva, que es una estrategia de conservación del patrimonio cultural que propone un método de trabajo sistemático para identificar, evaluar, detectar y controlar los riesgos de deterioro de los bienes en general, ¿no? Y su objetivo fundamental es eliminar y minimizar dichos riesgos actuando sobre el origen de los problemas, porque ese es el kit de la cuestión, actuar sobre el origen de los problemas que generalmente se encuentran en los factores externos de los propios bienes culturales, evitando con ellos su deterioro y pérdida, porque eso es fundamental también, y la necesidad de acometer drásticos y costosos tratamientos. Los drásticos y costosos son las restauraciones, pero aquí tenemos que aplicar, la idea es que obviamente es como en la salud, tenemos que cuidarnos, alimentarnos bien, tomar las medicinas que nos corresponden, pero en un momento dado hay enfermedades que por mucho que te cuides habrá que intervenir o habrá que llegar a eso. Entonces, bueno, la conservación, restauración, es ese nivel, ¿no? Pero obviamente la conservación preventiva tiene que estar. Y me permiten un poco esta caricatura, que aunque sea de retablos, y no he podido saber de dónde alguien me la pasó en algún momento, pero no puedo decir dónde surge, pero que representa muy bien los problemas que tenemos. El tema, y aquí es una crítica a las restauraciones, donde se llevan a cabo las restauraciones estéticas, solo queremos ver lo bonito, lo que brilla, pero no se tratan los problemas que causan los daños en la obra, las alteraciones y su deterioro. Y entonces, bueno, pues está claro que este es el objetivo de las intervenciones que deben hacerse a nivel profesional, obviamente, ¿no? Por los profesionales que trabajan en este campo. Y un poco con la conservación-restauración, obviamente hay muchos de ustedes que conocen de sobra este tema, pero creo que hay participantes que a lo mejor no lo saben. Hablar de los restauradores, cuando se habla de restauradores, somos conservadores, nuestro título es de conservadores-restauradores, y lo que tenemos que tener en cuenta es que el conservador-restaurador puede hacer conservación, que es estabilizar, frenar los problemas o restaurar. Digamos que en la restauración siempre tiene que contemplar la conservación, no puede haber restauración sin conservación, pero la conservación sí puede actuar, si es necesario, sin restaurar. Y luego, bueno, tenemos la conservación preventiva, que es de lo que vamos a hablar, y la conservación preventiva, aunque se tiende a hablar de después de restauración, la conservación preventiva se hace siempre. Antes de que se restaure, o sea, cuando no hay previsión de que se vaya a restaurar, antes, durante, porque cuando intervenimos, durante la intervención, o cuando se realiza el proyecto, se tiene en cuenta la conservación preventiva. Y, por supuesto, después, ¿no? Porque, además, el después nos permite, durante, al hacer la intervención, podemos obtener claves más claras y más concretas y más específicas de la situación de la obra y poder aplicar cuidados específicos o concretos al problema. En el que hacer, les pongo ahí en uno de los libros una guía sobre este tema, que está normalmente dirigida al tema de patrimonio museológico, pero, bueno, sirve igual. Y tiene una serie de puntos que simplemente he utilizado y que, si luego ustedes pueden eso, pues podrán comparar y está bien. El tema de tratar el contexto, la identificación, analizar, evaluar, tratar y monitorear. Esto trata el tema de conservar y de proteger el patrimonio sin intervenir, ¿no? El contexto, obviamente, es todo el tema legal, administrativo, sociocultural, etcétera. En el de identificar, que es lo único que voy a tocar, lo que tenemos que saber es cuáles son los riesgos y luego los agentes de deterioro. En las fuerzas físicas, se refiere a todo tipo de delincuencia, fuego, agua, plagas, etcétera. En niveles de envoltura, se refiere al edificio, en el que está, en este caso, hablamos del edificio en techumbres, y luego, bueno, pues la comunicación, que es la que hay que hacer cuando surge algún problema, ¿no? Algunas consideraciones a tener en cuenta previas, así de forma muy general, porque estos temas son complejos y tampoco sencillos de resumir. Pero la conservación preventiva es una gestión, es la forma de gestionar riesgos. El objetivo es realizar acciones para evitar, eliminar o reducir el riesgo. No siempre se puede, en conservación sabemos, que no siempre se pueden eliminar del todo, pero lo que es, o por lo menos controlarlas, o reducir los riesgos. Con la conservación preventiva, pero también con la conservación y la restauración, hay que pensar a largo plazo. No podemos actuar de forma cortoplacista, que suele ser bastante habitual. Y, por supuesto, lo que se trata con estos sistemas es optimizar los esfuerzos. Tenemos que ser conscientes de que el riesgo siempre va a estar presente. Podrá ser pequeño o grande, pero siempre estará presente. Y luego, que se trata el tema de las alteraciones, las degradaciones y los problemas de las obras, son procesos graduales y acumulativos que hay que leerlos así. Y, desde luego, tener en cuenta que estamos hablando de recursos que son limitados. O sea, los recursos son limitados, el patrimonio es inmenso y hay mucho por hacer. Y aquí estamos hablando de cuestiones de colaboración, participación entre instituciones y demás. y no cabe otra. Yo voy a tratar, simplemente, y voy a reflejarlo con imágenes, los aspectos que son más recurrentes. No quiere decir que luego puedan ocurrir otros, pero que son más recurrentes en el tema de las techumbres. Como es, sobre todo, el agua, por la degradación que produce, la deformación, roturas, pérdidas y desencadenante de plagas, que, al final, todos estos procesos suelen estar interrelacionados, lo cual complica bastante más incluso su identificación. Y el tema de plagas, el tema de obras, no voy a hablar solo de temperatura y húmeda, sino las obras, cómo cambian condiciones, y el tema de lo que he comentado al principio, que supone un problema, la accesibilidad. Porque a la hora de estudiar, de hacer un diagnóstico en una techumbre y de intervenirla, pues tenemos que, hay que ver cómo están los tejados, los camaranchones, trasdosados, falsas, les llaman de distintas formas, pero bueno, en la parte que está, veremos imágenes, interna, entre la parte que vemos y la cubierta, que no todos lo tienen, pero muchos sí. Y luego, por supuesto, el intra 2, que es la cara, digamos, lo que vemos cuando entramos en los recintos. Y estas son las situaciones. Entre otras cosas, uno de los factores es el abandono. Básicamente, porque hay edificios, pues conventos, etcétera, de todo tipo, iglesias, ermitas, que quedan abandonados porque no vive ya gente en ellos, los conventos, o porque ya no se utilizan o porque al final, pues no hay dinero para mantener eso. En la falta de mantenimiento, suele producir mucha de la falta, no toda, pero mucha, porque es también por descuido o desconocimiento, pero la falta de mantenimiento tiene que ver en muchos casos y sobre todo en los grandes edificios históricos, tiene mucho que ver con la falta de retribución para poder mantener y además problemas. Entonces, estas son las situaciones que nos vamos a encontrar en techumbres. Uno de los factores siempre más recurrente que vamos a tener cuando hablamos de problemas en techumbres son las humedades. Humedades que entran por los tejados o que pueden, si hay canalizaciones próximas, obviamente también, canalizaciones, quiero decir, conducciones de agua de la propia instalación de los edificios. Pero el tema de goteras, que por tormentas simplemente abandono de los tejados que no se recolocan las tejas, que no se quitan las hierbas, que crecen encima, bueno, pues todo eso hace que al final se remuevan todos esos elementos y haya problemas. La humedad que produce primero manchas, por supuesto, después el biodeterioro, hongos y acaba con los silófagos y con estas situaciones que pueden ver aquí. Voy a pasar rápido para que vean simplemente imágenes de estos procesos de degradación producidos por el agua y el abandono. Por supuesto, lo que produce también es el movimiento, el secado, la humectación y luego el secado de la madera, lo que hace es que las maderas se abran, se alabeen y acaben saliendo de los encajes donde están o los clavos salgan. Uno de los problemas habitual o característico de las techumbres es cuando hay humedades como pueden ver aquí y además permanecen mucho tiempo. Las techumbres normalmente, no todas, tienen capas de torta de barro o a veces escombro o materiales que se han depositado encima simplemente por obras que dejan y no acaban de limpiarlo y acaban filtrando cuando hay vibraciones o por la entrada del agua, acaba filtrando y manchando las maderas. Esta es una imagen de la sinagoga del tránsito de los años 90 que ocurría lo mismo. En silos, por ejemplo, aquí no era el tejado sino una bajante, las bajantes y conductoras del agua hacia las alcantarillas, lo que hacía era que tenía un punto de contacto en el que el agua filtraba por los sillares entró aquí y lo que produjo es un ataque muy fuerte pero puntual de termitas como pueden ver. Las termitas si nos entran en las obras es un tema muy complejo de resolver y muy caro pero aquí parece que como la humedad era puntual y solo en este punto no continuaron. Este tema se subsanó pero las bajantes son un elemento fundamental de mantenimiento. Imágenes simplemente de lo que puede causar el agua en la policromía. No voy a teruel pongo teruel porque tengo eso para hablar el tema de aparte del agua el tema de la ventilación. Este es el camaranchón que está aquí en la parte superior los pares y nudillos los pares continúan por arriba como se puede ver en el friso de carpinteros esto sería el camaranchón este es el camaranchón y es esta parte estos espacios suelen tener aquí está abierto hacia una escalera hacia parte de la torre estos espacios tienen que estar ventilados la ventilación de la madera contribuye a que cuando hay pequeñas goteras o incluso más grandes la madera se ventile y no crezcan hongos salvo que sean situaciones ya muy graves o muy extremas ¿no? pero y estos son soluciones que utilizaba la carpintería desde todos los siglos desde a lo largo de toda la historia si eran carpinteros o arquitectos porque carpintero y arquitecto depende en qué época eran lo mismo conocían de sobra en estas cosas y ellos aplicaban estas soluciones con esto quiero decir que tenemos que preservar este tipo de soluciones y tenerlas en cuenta y el tema de la ventilación que tiene que ver con la humedad también está el problema es en las cabezas de las jácenas de las vigas o de los tirantes que se empotran en los muros y que cuando hay entrada de agua se pudren o la aplicación de materiales que impiden que se produzca una cierta ventilación que siempre hay porque hacia arriba no están colmatados de materiales aquí podemos ver acumulaciones de escombro y capas de yeso que se han aplicado para porque simplemente para reforzar maderas y eso lo que hace es retener humedad y al final producir problemas en la sinagoga del tránsito esta es la parte del camaranchón la parte superior suelen tener mechinales o ventanucos en este caso el ventanuco que existía las mansardas que tenían muchas obras lo que hacen es eliminarlas porque ellas mismas hacen que entre agua si se eliminan hay que colocar sistemas de ventilación porque la madera la forma en la que se mantiene es por ventilación aunque sea mínima y los efectos aquí ven escombros acumulados por la acumulación que hay encima y la entrada de aves en el interior que anidan y miren lo que llega a producir la acumulación o la entrada de aves que anidan en el interior de las techumbres el tema de aves y murciélagos en este caso los mechinales suelen estar en los extremos aquí y es muy típico ver aquí en las tejas como los pájaros suelen entrar por ahí son pequeños orificios que se dejan para ventilación esos orificios no se deben sellar pero sí se deben colocar rejillas pequeñas para que no puedan entrar ni los pájaros ni murciélagos que también acceden el problema es que entran aves y lo que no solo los detritus que ellas dejan sino también los cadáveres de los animales y eso está generando y produciendo material orgánico de la que luego puede producir plagas aunque es un retablo el tema de ventanas este retablo este retablo este es de otro este retablo está tapando estas tres ventanas desde el interior no se ve pero aquí pueden ver las palomas tan ricamente ellas ahí entrando y saliendo y hay una ventana que sí se ha tapeado pero la otra no faltaría poner rejillas porque al final anidan en los interiores pero además llenan de excremento las obras esta es otra situación de distintos casos donde las aves anidan en el interior tienen huecos para entrar y lo que hacen es remover piezas y acumular detritus demasiados detritus con respecto a las obras hay que tener cuidado con el tema de las nuevas cubiertas que sean compatibles entre lo tradicional entre la obra histórica y lo nuevo pero también respetar estos sistemas en los que han conseguido que a lo largo de los siglos las maderas se conserven en una situación bastante aceptable obviamente hay situaciones para todo pero está comprobado que la ventilación en la madera es un factor determinante para su conservación respetar la ventilación en el tras dos las rehabilitaciones en edificios que tienen ventanas que se abren y se cierran y que al final se hacen estancos habría que estudiarlas si al cerrarlas no vamos a cambiar las condiciones interiores del edificio las conducciones de agua evitar zonas sensibles no es raro encontrar conducciones de agua pegadas a retablos o conducciones eléctricas entre las maderas el tema de calefaciones o climatización tienen que llevar tiene que ir acompañado de estudios del contexto en el que se va a poner porque lo que producen es riesgos del cambio de temperatura y humedad del recinto y además el problema es que las consecuencias no se detectan en meses sino que tardan bastante en detectarse y a veces la causa es la calefacción o la climatización que ha cambiado las condiciones por supuesto las nuevas instalaciones de iluminación si son muy potentes producen calor etcétera etcétera y los detectores de humos y alarmas pues en las techumbres cuando la ley lo exige siempre se puede buscar el sitio donde menos daño produzca la obra y por supuesto todo el tema de inclusión en la obra cuando se hacen obras de maderas que estén tratadas aunque ahora hoy en día prácticamente toda la madera se puede encontrar tratada pero es un factor que también contribuye a causar problemas simplemente muestro el tema de accesibilidad es importante porque por ejemplo que se creen pasarelas esta es muy ancha esta se hizo para la obra pero pasarelas más pequeñas con barandillas para que se pueda hacer una revisión de estos espacios el tema de nuevas instalaciones ejemplos ¿no? cómo afectan cómo anidan esta es una nueva instalación y resulta que los pajaritos hayan encontrado un sitio perfecto para estar ahí y aquí asoman excrementos y las pajas que asoman por ahí en el trasdos durante las intervenciones durante las intervenciones de conservación restauración se puede hay que incluir el tema de limpieza de escombro en la parte superior eliminación de todo material orgánico revisar los mechinales las ventanas como digo y los accesos para revisión y limpieza en los espacios que sea factible obviamente no tiene que ser en aquellos espacios que sea posible ¿no? con andadores para facilitar la revisión de estas obras y luego considerar que aunque muchas veces estos espacios se han utilizado como guardillas y no son trasteros que se pueden a lo mejor almacenar cosas pero lo que no se pueden es almacenar por ejemplo maderas o esculturas o maderas que están carcomidas o atacadas porque lo que estamos haciendo es facilitar más infestaciones por supuesto la limpieza en la restauración es la limpieza de escombro en tránsito como no había acceso al camaranchón solo pudimos hacer estas cosas en las piezas que estaban movidas que faltaban y cuando hablamos de plan de desmontaje lo suyo es no desmontar y cuestionarnos si es necesario desmontar o sea hay que estudiarlo hay que calcular el inicio y los plazos para saber cuánto tiempo va a estar esa madera desmontada porque las maderas una vez que las desmontas empiezan a moverse a qué espacio le llevas y luego el tema de cuando son maderas húmedas todavía es mucho más peligroso y desde luego la manipulación de las piezas que se van a desmontar el recorrido de las piezas para que se haga con seguridad y contar con los medios de desmontaje y traslado que son necesarios aquí planteo más preguntas las fendas de madera no tendrían por qué sellarse ni rellenarse siempre porque normalmente la madera sigue moviéndose y entonces acaba escupiendo esos materiales y al final lo que creamos es otro problema o la conserva con el tema de los clavos obviamente elementos metálicos que son posteriores y que están molestando y que no cumplen ninguna función pues obviamente se retiran pero ojo con y esto es teruel con los clavos de forja originales en los que aquí pueden ver un detalle fantástico de cómo trabajaban y cómo trabajan los carpinteros no clavan para fijar la tabla no la clavan atravesando la tabla y el madero sino que del madero más denso donde no se va a rajar con la cabeza la clavan un poco la incrustan y con esto lo frenan estamos hablando de una obra de finales del siglo XIII para que vean entonces esto son elementos que tenemos que conservar porque hablan de la historia y de la forma de trabajar de la carpintería el tema de alabeo simplemente imágenes como cuando las piezas están sueltas se empiezan a mover se alabean se agrietan y acaban perdiéndose acaban desplazándose y producen todo tipo de problemas en las intervenciones el antes cuando hay cuando tenemos una techumbre que hay video teorio evidentemente primero lo que tenemos que saber es si es la techumbre el foco o es otro elemento del edificio con lo cual no podemos fijarnos solo en el elemento que se va a restaurar el estado de las cubiertas bajantes que he dicho la protección cuando se va a intervenir la protección de los bienes del resto de bienes del recinto se hacen estas obras y al final dejamos lleno de polvo y de escombro el resto de los bienes el espacio cuando hay que hacer carpintería el espacio de carpintería que no se haga en el interior porque la polvareda que se monta es inmensa el tema de andamios es muy importante primero tiene que dar accesibilidad a toda la obra para poder realizar un trabajo serio y desde luego los propios andamios suponen un riesgo en sí mismos porque producen golpes roturas pero además mueven cantidad de polvo y de escombro tienen que estar limpios antes de entrar y limpios antes de salir durante evitar actividades de riesgo como uso de sopletes etcétera la limpieza de escombro la revisión de ventanas priorizar en las intervenciones el tratamiento de plagas las consolidaciones y la estabilización y desde luego el tema de materiales compatibles y tratados y después obviamente documentar la actuación y añadir las recomendaciones concretas tras la intervención simplemente una imagen intervención de la techumbre del Palacio Episcopal de Huesca donde la degradación de la pintura de todo con los repintes y demás se trató obviamente pero no se reconstruyó aquí se aplicaron obviamente fue una intervención muy potente porque estaba muy mal pero aquí se aplicaron tratamientos básicamente conservativos y esto es admisible ante el inmenso patrimonio que tenemos en el que a lo mejor tendríamos que buscar más volcar más esfuerzos en la estricta conservación de conservación de actuar porque hay que actuar hay que consolidar hay que aplicar materiales hay que tratamientos pero no no llegar a las reconstrucciones de entorno el mantenimiento para cerrar ya revisiones periódicas que te interrumpa era para decirte que son la una y siete minutos para que cuando puedas termines que hay alguna pregunta si cierro bueno simplemente ahí tienen un listado de cosas y más o menos las hemos dicho todas el tema un tema puntual es el que cuando hay roturas de cristales deben ser repuestos cuanto antes el tema de evitar alimentos y las plantas los jarrones de flores que tienen agua y que muchas veces se ponen detrás de los retablos al final lo que hace es favorecer plagas la introducción de muebles e incluso de obras de esculturas de cuadros que están infestados en un recinto debiera controlarse porque al final favorece las plagas otra otra recomendación es evitar la aplicación de ningún producto en los bienes culturales no aplicar productos los productos los deben aplicar los restauradores los especialistas por supuesto la limpieza de polvo de todo el recinto y determinar la periodicidad de las revisiones que después de una intervención se puede especificar y por supuesto estar alerta de cualquier señal o cambio y ante cualquier problema consultar especialistas y como pongo ahí una gotera pequeña no es un riesgo y normalmente cuando hablas de una gotera pequeña se suele decir es una tontería pero acaba siendo un problema muy grave y complejo de intervenir y bueno tratar de llegar antes de que ocurran estas situaciones en las que crecen las plantas crecen las plantas las humedades empiezan a alcanzar la mitad de las paredes roturas que se quedan detrás de obras que no se ven y bueno en la guía de conservación viene la palabra disociación y que se refiere a la inexistencia de inventarios es un factor que también contribuye a la pérdida o a la desaparición de piezas o que no se controlen y también se refieren a la falta de personal con conocimiento del edificio y sus bienes y con esto yo me quiero referir aquí y mandar un saludo a los vecinos de Balcabado que no los conozco porque al final son los vecinos y las mujeres y los maridos que limpian cuidan las imágenes quitan el polvo quitan las hierbas de los tejados etcétera etcétera son los que hacen esa labor que apenas se conoce o no se ve mucho pero que y que al final son los que primero van a detectar cualquier problema con lo cual ellos cumplen una de las misiones de esa guía de comunicar ellos son los primeros que detectan y además los primeros que comunican con lo cual mi enhorabuena a estas personas que trabajan que además de forma voluntaria trabajan en estos edificios y proponer que registren cuando se hacen las obras que quede registrado que lo guarden ellos simplemente como un registro y que se recojan fotografías del interior y del exterior del recinto porque son muy importantes para luego hacer un seguimiento de estos problemas muchas gracias por su atención gracias Gracias por ver el video.